Último momento Último momento Último momento Maritza Llanes nos reporta del deceso de una persona allá en esa localidad cerca de una compañía Compañera Maritza Llanes, detalles, muy buen día Gracias, buen día, licenciado Bonilla, compañeros en estudio, Carolina Lanza Es un placer pues estar dando esta información que se venera desde este sector del progreso En contacto siempre de último momento Ya que hace unos minutos sucedió Lamentando el hecho porque es una vida humana que se ha perdido Luego de que los vecinos escucharon dos disparos Salieron viendo a ver si era alguna pulpería que querían asaltar Pero encontraron a esta persona de sexo masculino que se transitaba en una bicicleta Y lo vieron ya atendido con dos disparos en su cuerpo Esa persona según se nos ha mencionado Puede ser una persona que hace poco fue deportada y correspondía al nombre de Bayron Andrés Cáceres Mencía Según los primeros datos que tiene la DPI Y que se nos ha proporcionado hasta este momento La persona viste una camisa roja Manga larga, un jean azul Y no se ha dicho más nada Solo quiero acotar de que se me acercaron Unas personas que trabajan en productos En camiones repartidores de productos Y dicen que esta persona pues ya les había asaltado en una ocasión Así es que puede ser que esta persona se dedicaba a andar asaltando carros repartidores en este sector Y así es como le ha venido la muerte según las primeras pesquisas que se dan En este hecho que ha ocurrido aquí en la colonia de la zona de la compañía del Progreso Y ahora estamos pendientes que se genere información oficial también A través de la policía preventiva aquí en la UMED número 11 Y poder destacarla a través de HCH Televisión Digital Con esto compañeros paso con ustedes Repitiendo el nombre de la víctima Bayron Andrés Cáceres Mencía La edad aún se desconoce Paso con ustedes Bien, muchas gracias a nuestra compañera Marixa Llanes Desde el sector del Progreso Por este informe de último momento